Muchas gracias. Bueno, a ver si se acuerdan de este tema. Ya despiértatela, sube al rayo al fin. Ya despiértatela, sube al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Ya despiértatela, sube al rayo al fin. Ya despiértatela, sube al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es vivir. Y así verás lo bueno y dulce que es vivir. Y así verás lo bueno y dulce que es vivir. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. ¡Gracias! 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 ¡Dante! ¡Dante, Cata! ¡Dante! ¡Dante! Catarina, Valentino ¿Están ahí? Bailen, bailen mientras yo canto Bailen ustedes ahí en el living de casa Con Rocío, la sobrina Y con mi vieja y mi viejo Que seguramente me deben estar escuchando Les mando un abrazo muy grande Mamá Hiciste algo impresionante